Podríamos seguir hablando, señor Sánchez, de sus socios, ciudadanos, los conocemos perfectamente en Cataluña. Creer que Albert Rivera es Winston Churchill y no Donald Trump se cura en Cataluña. Se lo puedo asegurar. Se cura en Cataluña viendo cómo salen pitando el Parlamento de Cataluña para no condenar el franquismo. Se cura en Cataluña viendo cómo defienden políticas neoliberales. Creer que Ciudadanos es progresista, reformista o de centro le puedo asegurar que se cura en Cataluña. Podríamos seguir hablando de todo eso, pero tengo una primicia para todos ustedes. Les ganamos. Les ganamos el pasado 27 de septiembre. A PSOE, a Ciudadanos y a Partido Popular. Les ganamos como nunca, donde nunca y con quien nunca. Les ganamos, gente en la urna, ganamos una enorme maquinaria mediática y de poder. Estamos aquí simplemente para decirles que hagan el favor de ser demócratas y que dejen de llamar crisis de convivencia a una derrota. Por cierto, señor Sánchez, crisis de convivencia la que usted tendrá en el PSOE a partir de hoy. Se lo puedo asegurar. ...social ni tampoco en aquello que es central y ahora me referiré en esta investidura que es la cuestión de Cataluña. Es así. Usted hoy ha hecho aquí, a mi modo de ver, sinceramente un discurso de puro trámite. Ha dado la sensación que nos regañaba a los que no le votábamos y no ha hecho, y esto aún es peor, a mi modo de ver, ni un solo esfuerzo para crear un clima algo distinto a partir del lunes. Es mi consideración, la dejo encima de la mesa. Nosotros no vamos a renunciar a nuestros principios y a nuestras propuestas y tampoco se lo vamos a pedir a nadie. Y a ver si entendemos de una vez, al menos es un ruego que yo le hago, que para poder sentarse a hablar no es necesario que la otra parte renuncie a aquello en que cree y aquello por lo cual se presentó a las elecciones y que, con ímpetu, con convicción, defiende. Yo no se lo voy a pedir nunca a usted, que renuncie a aquello que usted defiende. Pero yo lo que le planteo, yo creo que es lo que debemos de poner a partir del lunes encima de la mesa, es nada de vetos. Disponibilidad al diálogo, en eso nos va a encontrar, y capacidad, evidentemente, si la hay, después del diálogo, de intentar llegar a acuerdos, ni mucho menos. Pero creo sinceramente que si no estuviera encima de la mesa el tema catalán, hoy habría gobierno, como son las cosas. Y ustedes, Partido Socialista Obrero Español, deberían de hacerse una reflexión serena de si, tal y como hasta el día de hoy han enfocado las cosas, es posible llegar a algún tipo de acuerdo que incluya lo que de hecho plana absolutamente en el ambiente. Hoy España tendría un gobierno si no fuera por la agenda catalana. Y ustedes lo saben. Yo quiero aprovechar esta... Pero de esa pasta de la que deberían estar hechos los jefes de gobierno, realmente. Nosotros no estamos cerrados a negociar en el futuro. Se abre una nueva fase. El diálogo se impone, necesariamente, un lado a otro, pero el diálogo se impone a partir del lunes que viene. Ahí no se encontrará. Dispuestos a intentar buscar soluciones y, en su caso, a forjar acuerdos. Pero acuerdos que respeten los intereses de todos. Mientras tanto, nosotros hemos de votarle no, porque vamos a ser siempre fieles al mandato de nuestros electores y a nuestro programa. Llevamos 40 años de buenas palabras. 40 años de buenas palabras. Las buenas palabras y las generalizaciones, señor candidato, per se, ya no son suficientes. Estamos en otra etapa. Nada más y muchas gracias, señor presidente. ...donde durante ocho años estuvo de presidente de la Diputación un imputado por corrupción. Sin embargo, hay una mayoría que se sumaría para hacerle usted, presidente. Creo que lo han dicho ya muchos oradores que me han precedido. Y para configurar un verdadero gobierno de cambio. Los valencianos necesitamos ese gobierno de cambio. Necesitamos un gobierno amigo aquí en Madrid, pero no a cualquier precio. Por eso, desde Compromís, queremos insistir en la propuesta que hicimos hace dos días. Si con este documento que hoy nos trae no hay mayoría para que usted sea investido presidente, habrá que hacer un nuevo documento que sea capaz de generar esa mayoría. Tendremos que sentarnos los que sí que tenemos los votos suficientes junto a ustedes, junto al PSOE, y consensuar un nuevo acuerdo que esta vez sí haga posible una mayoría y, por tanto, un gobierno. Señor Sánchez, con este acuerdo hoy no podemos otorgarle nuestra confianza. Hoy no. Así no. Pero en nombre de Compromís le sigo reiterando nuestra voluntad de seguir hablando. El revés de hoy no será un fracaso. Es una excelente oportunidad para explotar nuevas posibilidades. Me quedan diez segundos, señor presidente. Pongamos todos de nuestra parte. Es posible. Es posible el cambio. Termino, como el otro día, con una estrofa de una canción de Luis Jack, que expresa un deseo para las próximas semanas, sobre todo para los que estamos de aquí para allá. Que tengamos suerte y que encontremos todo lo que nos faltó ayer. Nos nos hará falta, pero es posible. Muchas gracias, señor.